¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Prenme negra los zapatos, que la verdad va a empezar! ¡No te olvides los cabatos, y de la botella ropa! ¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Dame un grado de roclando, mira negra quiero aguardo! ¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia vamos ya a bailar la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia pa' gozar! ¡Para la cumbia pa' gozar! Para gozar el teniente a mí ¡A la cumpleta!